Canta el pueblo en su canción, nada la puede detener. Esta es la música del pueblo y no se deja sobre ti. Si al latir tu corazón oyes el eco del tambor, este futuro nacerá cuando salga el sol. Te unirás a nuestra causa, ven y lucha junto a mí. Tras esta barricada hay un mañana que vivís. Si somos esclavos o libres depende de ti. Canta el pueblo en su canción, nada la puede detener. Esta es la música del pueblo y no se deja someter. Si al latir tu corazón oyes el eco del tambor, este futuro nacerá cuando salga el sol. Ven dispuesto a combatir, hay una lucha que ganar. Muchos hoy van a morir, estás dispuesto a derramar. Tu sangre en las calles de Francia por la libertad. Canta el pueblo en su canción, nada la puede detener. Esta es la música del pueblo y no se deja sobre ti. Si al latir tu corazón oyes el eco del tambor, este futuro nacerá cuando salga el sol. ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Feliz!